Mucho cuidado, estas son las estafas más comunes con criptomonedas. Hacerse rico en tiempo récord es el gran gancho para captar a los incautos. Esta es la estafa más habitual que se ha detectado. El sistema piramidal se actualiza y adapta al mundo cripto. El gancho tradicional es un alto rendimiento. Y la promesa de hacerse rico rápidamente. Llevado a las criptomonedas, se atrae a inversores y público general afirmando. Que se cuenta con una tecnología puntera. Algo disruptivo. Pero como en una estafa ponzi normal, el capital de los nuevos inversores sirve para pagar los intereses de los que había. No han entrado antes. Por lo que se necesita que haya nuevos inversores entrando eternamente. El impulsor puede cancelar el proyecto, desaparecer y dejar tirados a los últimos que entraron. Se llenan los bolsillos del estafador. Y todos los demás pierden. Así que tenga cuidado.